Miren, estoy haciendo comida. Bueno, estamos haciendo lo que mi mamá también me ayudó. Estamos haciendo el que hice de la receta. El pollito con calabaza, chile morrón, chile... ¿Sí? ¿Chile morrosa llamada? Cebolla. A este sí le puse un poquito de cebolla para que le de saborcito. Y le puse ajo. Aquí está uno y por acá anda otro ajo. ¡Ah! Me asustó. Y le puse este, el chile quebrado. ¿Dónde está? Ay, se me fue el chile. Bueno, es el chile quebrado este. Este es chile quebrado. Le puse y le puse sal de ajo. Y lo hice con aceite de coco. Porque no tenía aceite de oliva. Así que ahorita está hirviendo. Y aquí tengo unos brócolis y el arroz. Está cociendo. Qué rico, ¿verdad? Huele bien rico. Ya le falta poquito. Ya está nuestra comida. ¿Listo? Les debo la servilleta porque... Mi mamá tuvo la buena idea o mi papá de ponerle huequitos cacahuates. Vean. Así como la comida china que le ponen. Sabe bien bueno. Aprovecho. Estamos aquí en la fuera de la casa de mi hermano. No, no sabe. Es que llegamos muy temprano. Me dijo el bebé. No. Creo que están dormidos. Es que fuimos con Bianca. Me desocupé rápido. Y pues ni modo de ir hasta la casa, ¿verdad? Y luego regresamos. Y dije, ay, de una vez llegamos aquí a la casa de mi hermano. Y me dijo mi cuñada ayer, porque ayer estuvieron en la casa de mis papás. Y me dijo, hey, ahí se pone un vasal. Se movieron. Porque ya los hippies ya no los hicieron ahí. Porque como era área de... Zona residencial. Zona residencial. Pues los movieron. Entonces dijimos, ay, sí, vamos. Porque tengo mucho que nos moví. Empieza a caminar. A bajar la comida. ¿Verdad? Voy a volverles a tocar a mi hermano. A mí mejor. Para que se despierten. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Mami. No está tan caliente o ya, ¿verdad? Está bien rico. Pero ahorita trae el aire prendido. Pero ahorita lo voy a apagar. Lo hace para apagar. Sí. Quiere ver al perrito. Quiero que quiere ver al perrito. ¿Ves por acá, mamá? Él quería pasar por ahí. Vamos a ver que hay acá Oh, esos cuadros dices Mira, Elba, del que estábamos hablando ayer ¿Se acuerdan? Oh, yo quisiera uno de estos También suave ¿Cuánto? ¿Cuánto? $750 Sí le funciona a todo Oh, qué suave Oh, mira la lámpara Le voy a decir a José Después Mira, así como sienten al yerno ¿Y borras esa parte que dije ahí? No, no sale Sí, ahorita acabo de decir Sí Con un pan de barra Pan, pan, frijolito Cafecito ¿Qué más quieres? Mira, esto fue lo que se compró mi mamá Esta base de maquillaje Es de Maybelline Es del Instant Age Rewind Y es el tono 120 Creamy Ivory Y tiene 18 de protector solar No sé si Porque había un localcito que es de puro maquillaje Y este negro Que es de Maybelline Es de Color Show Como el mío Pero este se hace como craquelado Vean, me lo puse ahorita Y se ve así Sí, no sé si lo pueden ver Sí, ahí está Y este azul de este dedo Es este de L.A. Girl Que se llama El tono ¿Qué tono es esto? Bueno, no sé No dice Pero es este Así queda Y este de Sally Hanson Que es Smooth Perfector Y el tono es 01 Fuck Este sí Y los esmagas estaban a 5 pesos Como lo pueden ver Y este estaba No me acuerdo el precio Pero también estaba muy económico el precio Esto fue lo que se compró mi mamá ¿Cómo la ven? Oh, yo me agarré estas Terceritas Déjenmelas junto Que lucen así Trae un pajarito Trae la ¿Cómo se llama? La torre de París Y Eiffel La torre Eiffel Y trae una Estrella de mar Ven que bonitas Estaban así Me encantaron Es blanquito con dorado Me gustaron mucho Y es todo Oh, y esta camiseta También me la compré Vean Es de Chanel De perfume No sé si Es blanca con dorado Así Me gustó muchísimo Muchísimo Y Otra Blanca Y esta Blanca Creo que es igual Pero es que no viene otra medida De la que yo quería Es esta Me gustó también Este es L Pero agarré L Porque La camiseta El estilo Se me hace que está perfecto Porque la mediana Me iba a quedar muy apretada Y estas van flojitas Entonces agarré L Así es Vean Después ya me las estarán Mirando los vlogs Y ahorita pues Voy a hacer maletas Porque ya nos vamos a ir Nos vamos a ir Ahorita estábamos mirando Las El tiempo de las garitas Y el menos tiempo ahorita Es por la Por la línea nueva Por Este Sí Ajá Porque por el centro Está más 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 lento Como siempre Porque siempre hay las garitas nuevas Y más Más líneas Entonces ahorita me voy a Poner A A coger todo Mi chivas Bueno ya estamos Aquí en la línea Y vamos aquí Donde están los anuncios Pero Llevamos casi Dos horas Haciendo línea Ajá Y Y apenas vamos aquí Pero bueno Pues ya vamos más adelantados Porque la verdad Es que está súper larga La línea Y decidimos venirnos Por esto siempre Por la Garita vieja Así es como le dicen Garita centro Ajá Garita centro Porque la otra Ya ven que la cierran A las 12 Y no Ni vamos a alcanzar Ajá Ni vamos a alcanzar Entonces digo No mejor Mejor este No sé Sí Porque luego Aquella la cierran Entonces digo No No tiene caso ¿Qué es esa? Ready lane o sentry? Esa es La de ella La de esa Es Ready lane No wait Ah sí No es sentry Ahí dice arriba Sentry Sentry Ah madre ¿Qué? Está bien pelada Por ahí Sí Ahorita no hay nada ¿Verdad? O si hay No, no hay nada De línea No, no hay línea No pedazo ¿Cuánto es? ¿Qué? Por tres años Ya menos nos toca Ya falta menos Ya falta menos Estamos como a tres carros ¿Verdad? Muy al fin Sí Las 12 y 6 Son las 12 y 6 Vean Y todavía dos horas de manejo ¿Ok? Y ahorita miramos Cómo unos carros Se tuvieron que regresar Iban de reversa Porque habían cerrado En la línea De allá en la última Y está en rojo El foco pues La sentry La sentry Entonces miramos mal Yo creo que fue a las 12 A lo mejor entre semanas A las 2 2 2 O a lo mejor si es 12 Y en la semana es 12 Ajá Yo creo Porque está cerrada Y se tuvieron que regresar Como unos 4 carros ¿Verdad? Y qué mal ¿Verdad? ¿Te imaginas? Tenían que hacer la cola Como Hay la cola La línea Normal ¿Normal? Hoy no Qué coraje da eso Y la verdad es que está bien Larga Lo siento por ellos No, no, no Hoy no cierra el carro En el carro de enfrente Que están revisando No cierra Ya salimos chicas Ay, ya salimos Ya cruzamos Al fin Ay Sí Ahora estamos aquí echando gas Y ahorita vamos a agarrar camino Ay, la música Cuando se pone música así de fondo Después tengo que irme cortando Porque no puede salir música Ni YouTube Entonces estoy así como que Hello Estoy ahora aquí afuera de la Ay Un cabellito Hola MPM Y ahí está el pedazo echando gas Ni pedacito No, no, no 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 ¡Suscríbete!